Alejo, brigadistas de parques nacionales viajaron para sumarse al combate de los incendios forestales en Córdoba. Sí, nosotros a través de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales recibimos la solicitud de seis brigadistas para prestar colaboración en los incendios de Córdoba. No tenemos el lugar preciso, sé que van a andar por todos lados, pero eso depende todo del servicio nacional. ¿Los brigadistas ya se encuentran en Córdoba? Sí, sí, salieron ayer alrededor de las cinco de la mañana. Los pasaba a buscar el vehículo de parques que venía desde Baritoche a Coyocura y se sumaron al contingente de Norpatagonia, que son alrededor de 60 personas. ¿Cuál es la situación que está viviendo Córdoba debido a que tiene que solicitar ayuda desde otras provincias para poder apagar este incendio? Sí, la situación es crítica. Muchos días el sistema cordobés se maneja todo a través de bomberos voluntarios. La verdad que los muchachos allá están muy cansados. No dan abasto con toda la cantidad de incendios que tienen en la zona, con las condiciones extremas que presentan los incendios. Así que han pedido ayuda a nivel nacional. Desde el lugar de ustedes, ¿no dudaron en poder acudir y brindar ayuda necesaria para poder finalizar con esta situación? Claro, claro. Imagínate, los chicos están viendo las noticias, nosotros también. Y la verdad que ir a trabajar esos incendios es lo que nos gusta, por eso es para lo que estamos. Así que muy contentos, a pesar de todos los protocolos de seguridad que tenemos que implementar, sabiendo que ellos a la vuelta tienen que hacer el ASPO correspondiente y toda la predisposición para ir a colaborar. En esta época del año que comienzan los incendios, ¿es una época temprana, por así decirlo? ¿Los incendios generalmente se van más avanzados en el año? Sí, sí. Nos ha sorprendido el comportamiento que tiene el fuego. Mira, nosotros la semana pasada tuvimos uno acá en la base del Cerro Chapeco, siendo que estábamos recién saliendo el invierno y se comporta el fuego como si estuviera en verano. El déficit hídrico de todas las plantas te da condiciones ideales para que el fuego se propague rápidamente. ¿Cómo se encuentra la zona preparada para el verano que viene en cuanto a la parte de incendios? De la parte nuestra, mirá, nosotros la vemos complicada. Estamos intentando hacer un poco más de prevención, que es una herramienta fundamental. Estamos preparando físicamente, estamos poniendo a todos los equipos en condiciones como para poder esperar la temporada, que sabemos que va a ser bastante complicada porque con el tema del COVID, los recursos por ahí se van a tardar un poco más. Los apoyos de otras instituciones también. Y si viene gente de afuera, también va a ser bastante complicado poder organizar nuestra logística para recibir la gente.